7 minutos, 18 grados la temperatura actual en la capital, mañana despejada en Montevideo. Vamos a avanzar en otros temas que les planteamos justamente al inicio de nuestro programa y para eso ya vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Sí, porque el exfiscal y actual diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubía, está recorriendo el país en defensa de los 135 artículos de la LUC, que se pretende someter a referéndum en algunos meses nada más. El legislador considera que el Frente Amplio viene haciendo una campaña sucia contra la LUC, ha manifestado su convencimiento de que la norma va a ser respaldada en una eventual consulta popular, lo que para él implicaría un golpe muy fuerte para la oposición. Para hablar de este tema y de otros temas también, ya tenemos en nuestra mesa a Gustavo Zubía, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Usted decía esto de la campaña sucia, ¿no? ¿Se han visto spots de las distintas posturas, con algunas cuestiones cuestionables, capaz, en los discursos? Pero usted ha dicho una frase que a mí me quedó sonando bastante, que es que si saliera la derogación, lo dijo en el programa Buscadores, se generaría la desazón y el caos. Sí. ¿Por qué caos? Por varias razones, algunas jurídicas, otras sociales, otras políticas. Las jurídicas es que normas que han funcionado hasta ahora, como son sobre todo las normas vinculadas a la seguridad, quedarían sin efecto. La policía no podría identificar, no podría cachear, no podría revisar un vehículo, no puede revisar un bolso, no puede hacer la investigación a nivel policial, tiene que llamar al fiscal para que venga a la comisaría, cosas que no suceden, y así sucesivamente a la policía que la habíamos desatado, la volvemos a atar. Entonces, a un cuerpo que está abocado a la persecución del delito, cuando se le ha dado libertad, más allá del tema de los defensores de oficio, si quiere después hablamos de las denuncias que formularon, hubo cantidad de denuncias falsas contra la policía también, a un cuerpo que le dimos libertad, que bajó los delitos, otra vez lo volvemos a atar. Eso, ¿qué significa desde el punto de vista de ese cuerpo? ¿Caos? ¿Pero usted cree que hasta la LUC vivíamos en el caos? Hasta la LUC vivimos, con un 2008, con 2005, con 9.000 rapiñas, y un 2019 casi llegando a las 30.000 rapiñas. ¿A usted no le parece caos que de 9.000 rapiñas? Por supuesto que venían creciendo de antes también, pero de 9.000 pasamos a 30.000. Y si mañana tenemos 60.000 rapiñas, ¿ustedes no dirían que es más caos? ¿No es caos que haya un promedio de delitos, de hurtos, superando los 100.000 hurtos? ¿No es caos de que la justicia haya utilizado el procedimiento, por ejemplo, de suspensión condicional del proceso, donde al principio, después lo modificó Díaz, pero al principio, un rapiñero en grado de tentativa quedaba libre en el día por la suspensión? La pregunta es, no es caos... Pero eso se modificó antes de la LUC. Ahora lo modificó la LUC y ya Díaz lo había modificado cuando vio que se la había dado de madre. Pero eso, la pregunta es, no es caos... Por supuesto el ser humano se puede acostumbrar a cualquier cosa. Ayer celebramos con la colectividad judía el tema de los cristales rotos y hablaron muy bien de lo que eran los campos de concentración cuando se perdía absolutamente toda dignidad humana, que el ser humano seguía siendo una máquina, no un ser humano. Nos podemos acostumbrar a lo que quieran. La pregunta es, no es caos volver a 30.000 rapiñas por año. Eso desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista moral, lo que le decía, después que la desatamos a la policía y que desatamos a la sociedad en varios otros artículos, volverla a atar. Los delitos habían comenzado a descender antes de la aprobación de la LUC, ¿no? Los delitos empiezan a descender ya en el mes de marzo. Por eso, y la LUC es posterior, es a mitad de año. Pero el cambio de dinámica y el cambio de orden, no necesariamente usted necesita llegar al día de su cumpleaños para tener un año más. Es decir, ya va preparando el cuerpo de que usted se acerca, yo estoy en los 68, pero ya me estoy acercando a los 70. No puedo decir no hasta que no cumpla. No, por favor. Hasta que la LUC se aprobó, la Rañaga le imprimió un cambio fuerte al Ministerio del Interior y ya se sabía que toda esa generación de artículos venía. Por eso, pero le imprimió un cambio fuerte con las leyes que estaban antes, ¿no? ¿Con qué leyes que estaban antes? Y antes de la LUC. Teníamos Estado de Derecho antes también. Pero antes de la LUC, ¿las leyes que el Frente Amplio aprobó para la represión de los delitos? Yo me refiero, la Rañaga se manejó con el cuerpo legislativo que había antes de la LUC y logró un cambio, como usted dice. Sí, porque ya la dinámica del Ministerio del Interior fue una dinámica diferente. Además venía la LUC, la LUC se sabía de que iba a aparecer. Y además estaba la pandemia, ¿no? Que es algo que la oposición señala constantemente. Ahora está de moda medirle por días al Poder Ejecutivo los delitos. Aumentaron los homicidios en los últimos 15 días. Estoy hablando de décadas enteras, no de días. Entonces, podemos empezar... Lo hace el propio gobierno, perdón, cuando marca la cantidad de delitos, no por años, sino por meses, ¿no? Bueno, pero estuvimos hablando con el Frente Amplio de un crecimiento durante décadas ininterrumpido. Vázquez le pedía a Bonomi, por favor, bajame las rapiñas. Si no las bajó, ¿qué pasó? La pandemia de un día para otro generó, como decía muy bien de ahí en un artículo periodístico, para el tema salud, la pandemia significó para muchos de que la libertad seguía existiendo y muchos requerían que el Estado cortara esa libertad de ambulatoria. ¿Qué? ¿En el tema vinculado a la seguridad el Estado cortó la circulación? Yo no entiendo mucho esa argumentación que le he escuchado en la coalición. Son dos situaciones totalmente distintas. En determinado momento se reclamaba, por parte de la oposición, reducir la movilidad. ¿Quiere decir entonces que había movilidad? Sí, no había confinamiento. No había confinamiento. Había determinada movilidad que permitía circular el virus. Lo que pasa es que no quiere decir que... O sea, había menos movilidad igual que en la época prepandemia. Entonces, eventualmente, podría haber algunos menos delitos porque hay menos movilidad. No quiere decir... No es a todo o nada. Yo soy de los que acepto que la pandemia... Cumple 70 el día que los cumple, los empieza a cumplir antes. Los empieza a cumplir antes. Usted cree que la pandemia afectó igual. Yo soy de los que acepta que la pandemia puede haber tenido influencia. Puede. Pero da la casualidad que el día que vos tomás la pastillita para un medicamento, por un problema de salud, te mejorás. Bueno, puede ser la casualidad de que ese día hubo otro factor, una relación espuria se llama, cuando hay otro factor que incide. Pero da la casualidad que la pandemia tiene su círculo de especificidad conjuntamente con un descenso de los delitos y conjuntamente con medidas que toma el Ministerio del Interior que cambia la pisada. Ahora, ¿los delitos pueden, porque esta es la otra pregunta, ¿los delitos pueden incrementarse de ahora en más? Yo creo que sí. Creo que tanto que la pandemia tuvo su influencia, no totalmente, como que los delitos pueden volver a incrementarse también. De hecho, en el último dato, en el último trimestre, no bajaron todos los delitos. Subieron los homicidios, por ejemplo, y de hecho ha habido recientes casos de homicidios muy violentos y también la violencia doméstica subió. En el último dato. La violencia doméstica y los homicidios tendrían que haber subido en plena pandemia, tendrían que haber subido. Porque la violencia doméstica es estar todos juntos y tener problemas. Los problemas se incrementan. Sin embargo, tampoco no habían subido. Pero, ¿qué sucede? El tema de fondo es la modificación del sistema de justicia uruguayo, que yo sigo criticando. Ayer me estaban pegando en una radio y me dicen, pero vos lo aplicaste durante cuatro meses antes de irte de fiscal a la actividad política. Pero me fui justamente por eso. Lo aplicaba y porque no tenía más remedio. Te dan las cartas, vos sos funcionario sometido a jerarquía, tenés que aplicar. El proceso abreviado, que hoy no se puede eliminar. Estuvimos discutiendo enormemente al momento de la confección de la LUC de eliminar el proceso abreviado. Es imposible porque estás sacando una pata fundamental. Pero es un proceso vicioso, vicioso. Y yo lo apliqué. Y sí, me quejaba cuando lo aplicaba. ¿Por qué es vicioso? Porque en una hora y media, dos horas, resolvés un homicidio. Y no hay prueba. No, a ver, la palabra clave. No se dirigencia a prueba. Se condena sin... Eso, en cualquier cabeza, funciona como que no es un proceso virtuoso. Sirve, sirve. Las cifras te mejoran enormemente. Porque haces juicios en dos horas. ¿Cómo no te van a mezclar las cifras? No tiene nada que ver con la LUC eso, ¿no? Tiene que ver. Tiene que ver porque el delito va a seguir creciendo y el LUC todavía no ha tomado responsabilidad, o puede seguir creciendo, no ha tomado responsabilidad de modificar el sistema judicial. Claro, es que eso fue un instrumento que se generó con el cambio del proceso. Y por eso, o sea, existía previamente a la LUC. Existía previamente y fue uno de los factores que llevó a que casi llegamos a las 30.000 rapiñas. Por lo menos, es uno de los factores que yo creo... ¿Por qué no lo incluyen? Las rapiñas venían... Si la LUC es tan importante, ¿por qué no se logra incluir el cambio? Porque la LUC no deja de ser una ley remiendo. Es una ley que se hace en un par de meses y los códigos procesales, este código que ahora estamos viviendo, demoró años. Desde los años 50 se había hablado. ¿Y cuál es la solución sin volver al anterior, que tampoco era bueno, porque teníamos una cantidad de gente sin condenas, la mayoría? ¿Cuál es la solución? Porque esto es lo que ha permitido que la gente tenga condenas y no esté en ese limbo que estaba antes. La presión preventiva. Zaffaroni, 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 ¿no? Dijo, antes había preso sin condena, malo. Ahora hay condenado sin juicio. Malo. ¿Cuál es la solución? Peor, peor, diría yo. Peor, condenado. El preso sin condena puede Zaffaroni. Condenado sin juicio. ¿Cuál es la solución? Ir a un procedimiento intermedio. Puede ser el que la LUC puso a consideración, que se llama proceso extraordinario, que no es el proceso oral. El oral es Operación Océano. Operación Océano, ¿dónde está? En el fondo del mar. Porque quisieron aplicar un proceso donde para mover una manito, siete garantías, para mover otra manito, dieciséis garantías, y así está empantanado, empantanado. Entonces, hay que ir a un procedimiento que dé garantías normales, no ese exceso de garantías que fue uno de los platos fuertes de las administraciones judiciales y de fiscalía anterior, ir a un proceso racional. Otros estados tienen procesos acusatorios. Yo siempre estuve de acuerdo con el proceso acusatorio. O sea que estás de acuerdo con este, entonces. No, no. Estoy de acuerdo con que el proceso, en el sentido del proceso acusatorio, sí. Pero en el sentido del proceso abreviado, por ejemplo. Proceso abreviado. Ahí es donde tiene la diferencia. Dejarlo para delitos menores a los dos años, que hay una cantidad de delitos menores. Para los delitos superiores, hacer el proceso, por ejemplo, el extraordinario, y seguir estudiando. Con el doctor Luz, estamos ya comprometidos a meterle diente a ese tema para hacer un proyecto. Hay que hacer otro sistema. El sistema anterior era malo, había que cambiarlo. Lo cambiamos, ¿por qué? Por otro sistema también malo. Proceso abreviado, en dos horas se saca una sentencia, el juez firma, porque la verdad es que es firme acá, es el fiscal el que arregla, el juez es firme acá, y el individuo va a condenar. Para delitos graves no puede haber acuerdos entre el fiscal y el acusado, digamos. Para algunos delitos que la fiscalía... La fiscalía se tomó el derecho de decir cuáles sí y cuáles no. No el Poder Legislativo, que es otro tema que tenemos en las instrucciones generales. La fiscalía. Para algunos delitos sí, los delitos de lesa humanidad, los delitos sexuales, no puede haber acuerdo. Pero para los homicidios, puede haber acuerdo. Hay que sacar más delitos de esa posibilidad, digamos. ¿Cómo? Habría que sacar más delitos de esa lista. Sacar delitos, ni que hablar que hay que duplicar el número de fiscales. Acá venimos a un problema que ya no es jurídico, sino que es de infraestructura. Y de defensores, ¿no? Y de defensores. El doctor Díaz, que siempre me remito a él porque charlábamos, como con ustedes, así. El doctor Díaz, con 300 y poco de fiscales, hizo el nuevo proceso y no duplicó en aquel momento, en el año 2017, el número de fiscales. Habría que haberlo duplicado en aquel momento y todavía se sigue pidiendo. ¿Qué piensa de la salida del fiscal Díaz? Que se fue. No tiene una evaluación sobre su gestión, ni una opinión sobre las circunstancias. Con él fuimos muy compañeros, conversábamos con enorme solvencia, trabajamos juntos en Maldonado, no tuve ningún problema de tipo personal con él, pero de a poco, cuando empezó a implementar el código, de pique, que, a ver, el primer día, porque yo estuve de turno nocturno, el primero, el segundo día del código, creo que el segundo día, el segundo día del código, yo estuve el fiscal encargado para todo Montevideo, un fiscal en la noche encargado para todo Montevideo. Me llegaron llamadas, 250 llamadas, 250 llamadas en la noche a un fiscal. El primer día, yo estuve 40 horas sin dormir y ya ya venía alertando de que el código venía. Un día largo, un día de 40 horas. Un día de 40 horas, no, tomando decisiones, en la hora 39 diciendo, déjenlo libre, tráigamelo, ¿cómo tomás decisiones? Entonces, yo ya tuve problemas no solamente en lo conceptual, sino en la implementación del código. Ahora, todo esto que usted está, este cóctel que usted está retratando, es mucho más grande que lo que estamos discutiendo en la LUC. Es decir, la situación es mucho más grave de que si se aprueba o no se aprueba el articulado que está en la LUC. Pero, ¿de dónde viene? Viene de la pregunta de si con la LUC se termina todo. No, la LUC es la ley parche. Ley parche. No quiero ser desdoroso porque yo la defiendo. Es un principio. Habría que hacer una LUC 2, una LUC 3, todo esto en sentido figurado. Y estos son los mecanismos para resolver, para parchar, como dice la oposición, una ley ómnibus que se aplica con determinados plazos como ley de urgente consideración para resolver un montón de cuestiones de la realidad nacional. Vinculadas todas a una ideología de un gobierno que trata de cambiar la pisada. Vinculadas. El tema de educación, yo estoy en la comisión que investiga FENAPES ahora. Dios mío, levantamos las piedras y los cangrejos corren para todos lados. Así que el tema de educación, por favor. Y después ingresamos en el tema de la libertad financiera, ingresamos en las mentiras que se dicen respecto a los arrendamientos, mentiras groserísimas. Son dos sistemas completamente diferentes. El antiguo que sigue vigente y el nuevo que es otro sistema. Y a usted no le parece exagerado ya que entró en este tema. 30 días. Vamos a poner el ejemplo de una familia monoparental, sea papá, mamá, con niños, que no tiene otra que alquilar una casa sin garantía porque nadie le va a dar una garantía porque tiene un trabajo precario. Y ese trabajo precario no le paga y a los 30 días para afuera. ¿Y a usted no le parece peor que haya gente que ni siquiera pueda alquilar? Me parece horrible que haya gente que no pueda alquilar. Pero si empezamos a buscar situaciones horribles, está lleno. No, pero claro, justamente. Lleno. Ya el alquiler, si usted se pone filosóficamente a pensarlo, el alquiler como tal es un producto de una sociedad capitalista que lucra a partir de un bien. Bueno, pero entonces ¿destrozamos todo? ¿Qué decimos? ¿Con lectivismo puro? Es cierto que se mantiene el sistema anterior, que este se agrega, es otra opción, pero al tomar esa otra opción de alquilar sin garantía, tiene la posibilidad el arrendador de sacar a los arrendatarios en seis días si son los pagadores. Le quise dar la respuesta que situaciones horrendas, la más horrenda es tener que ir al asentamiento. ¿Está? Puesto. Y del asentamiento la más horrenda es vivir en la calle. Entonces, siempre podemos ejemplificar con situaciones horrendas. Pero vamos a lo siguiente, se llama mutatis mutandi. Hay un bien, excepto que la gente se transforme y se convierta en súper buena de la noche a la mañana, cosa que yo no creo, yo sostengo que el hombre es un bicho jodido, esa es mi posición filosófica, la gente tiene un bien, lo quiere alquilar. Con el sistema anterior tenía una serie de garantías y por eso daba plazo. Al no haber garantías, mutatis mutandi se llama, el sistema tiene que ser de desalojo rápido. 30 días. Pero señora, podrían ser siete, como es en un principio. Son seis de malos pagadores. Son seis en principio, pero el malo pagador tiene posibilidad de hacer una extensión de su plazo. Es verdad, pero el mal pagador no siempre es mal pagador con Tomás, o sea, puede haber tenido una complicación que los dos a que se me... Y el delincuente no siempre es un delincuente con Tomás. No, son dos cosas distintas. No, 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 no son dos cosas distintas. El día de calentura el tipo mata. Una familia que no puede pagar el alquiler porque ese mes, o sea, tiene un trabajo que no es regular, que no cobró, que cobre regularmente, no lo mismo con un delincuente que mató a alguien. No puede comparar esas dos cosas. Puedo comparar por lo siguiente, usted tiene mañana un mal día, ojalá no le pase que tenga el mal día y usted termina cometiendo delito. Es mi experiencia en 40 años, nada menos. El que dice yo no voy a cometer delito es un mentiroso. Todos podemos cometer, señora, todos podemos cometer delito. Usted mañana ya va a afirmarme que no comete delito, que su vida está garantizada. No, para nada, pero no se le ocurriría ir y matar a una persona porque es un mal día. Señora, las puertes tienen muchas veces por malos días. Por supuesto que nos vamos del tema es otro. El tema central, arrendamientos. La justicia o injusticia de arrendar es un tema que podemos discutir. Si al individuo no le ponemos ninguna garantía y por lo menos darle la solución de que esos días de desalojo que se van perdiendo es plata que está perdiendo el arrendador porque nadie se la va a pagar porque no hay garantía. Pero el arrendador está en una posición de superioridad absoluta contra una persona Bueno, volvemos a la discusión entre el sistema colectivista y sistema de libre mercado. Podemos ir al colectivismo donde el Estado me da vivienda pero también el Estado me cercena mis derechos. Esa es la discusión enorme. Los datos del mercado inmobiliario muestran que hay un porcentaje de gente que alquila sin garantías sin ningún reglamento. Es decir, es un acuerdo entre particulares que hoy no tiene ningún tipo de marco jurídico digamos. ¿Qué ganamos con darle este? Y ganamos que generalmente el que arrienda sin garantía tiene procedimientos muy expeditivos para sacar al inquilino cuando no le paga. Esa es la experiencia que yo he visto. Es decir, lo saca de prepo. Lo saca de prepo y hay gente que alquila la piecita del fondo sin garantía y donde el tipo no le pague al día lo saca de prepo. Ahora por lo menos hay un marco jurídico para poder establecer. Pero entiéndalo, cada día que el que no tiene garantías no paga lo está perdiendo el propietario de la vivienda. Lo tengo clarísimo y lo entiendo. Hacer bondad ojalá pudiéramos hacer bondad. Estamos en una sociedad de libre mercado donde el elemento ganancia económica es el fundamental en esta sociedad. Si no le gusta vamos a la sociedad colectivista lo que pasa es que a mi juicio es peor. Que la sociedad capitalista en muchos aspectos es lamentable. Estoy de acuerdo. Son aspectos donde y ahí ubico ahora por primera vez paso un speech político es un partido colorado en el que me ubiqué porque ideológicamente tenemos que recuperarlo pero ideológicamente sostengo que no es solamente libre mercado sino también protección al más débil dentro de lo posible. Dentro de lo posible. Acá no estamos protegiendo al más débil ni de casualidad, ¿no? Y lo estamos el otro sistema como decía el compañero es que ya existía un sistema de arrendamiento sin garantía eso sí el día que dejaba de pagar iba y lo sacaba de prepo. Ahora por lo menos tenemos un procedimiento judicial. Lo sacamos de prepo apenas no puede pagar por no importa la razón. Y en el otro sistema en la 14.2.19 el que no pagaba ¿se quedaba en la vivienda? Pero podemos arreglarlo de otra forma quizás un salado un poco más extenso. Está errando en el otro sistema como había garantía platica diría Escobar el que demoraba en irse porque el plazo era lento se cobraba de la garantía así que el otro sistema no es que sea bueno no, no, no este sistema como es sin garantía cada día que el individuo no se va y no paga lo pierde. Ahora si usted quiere la bondad humana estoy completamente de acuerdo con usted pero nos vamos para otro planeta ¿qué le pasa? ¿le parece nos vamos para Marte? De repente fundamos esa sociedad justo que todos hablamos y que todos soñamos vivimos en este universo complejo y el tema sigue siendo igual uno del otro así que no es que la persona que arrienda un bien contra una persona que no tiene opción más que alquilar sin garantía porque nadie se la va a dar y lo sacás a la primera vez pero usted no me entiende a ver no me entiende en el sistema anterior demoraba en sacarlo pero la garantía pagaba había acuerdos sin garantía pero lo que dice Pablo es que había acuerdos sin garantía ¿y sabe cómo lo sacaban? no necesariamente si mi amigo me puede poner todos los ejemplos que quiera yo lamentablemente estuve en ese negocio de denuncias por violencia privada porque el tipo no se quería ir por favor que se cree que venía a ser la bondad que la gente estamos hablando de un propietario que comete un delito de violencia privada pero el mismo que puede cometer el compañero esta tarde si tiene un mal día y puede terminar perfectamente yo estoy muy bien ojalá no me señale más mi teoría la corroboraría coincido con Paula yo porque tenga un mal día voy a hacer matar gente pero que quedó el sistema anterior daba más plazo porque había garantía y se cobraba se cobraba hasta el último peso de la garantía el sistema actual que no deroga el sistema anterior lo sacan rápido porque no hay garantía está bien pero eso se entiende pero no le parece un poco excesivo o sea un poco corto el plazo digamos la LUC yo pensé que me iba a preguntar de legítima defensa lo que es la muerte pero vamos a hablar también estamos discutiendo si no le parece que habría que haberle dado siete días más usted sacó el tema de los alquileres por eso fuimos primero a ese tema hablemos de legítima defensa si quiere hablemos de hace poco una persona esto es un masito si está pidiendo agua agua por seña no es agua es agua ojo que le sacó el café a Nico que tiene los dos ahí para poner el ejemplo para que la señora entienda hablemos la señora la señora entiende perfecto entonces no me va a discutir más que el sistema nuevo voy a discutir todo lo que quiero porque me parece que pensamos diferente pero usted sabe lo que es el concepto de mutatis mutandis que cuando cambia una cosa cambia la otra al no haber garantías hay que cobrarse rápido y con todo creo que pierde con este sistema que lleva hasta 30 días la posibilidad de desarrollarlo pierde ese mes ese mes lo pierde por eso no se está aplicando en este momento lo que yo iba a decir muy bueno no es porque no se está aplicando y bueno pero da una opción la LUC no tiene por ejemplo que ser perfecta yo estoy en contra de artículos de colonización por ejemplo de la LUC y sin embargo la LUC en su conjunto es muy buena está a favor de lo de la legítima defensa totalmente 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 a favor podemos explicarlo a ver la legítima defensa ya existía básicamente prevía tres factores para que se consumaran que era estar ante una agresión ilegítima que haya una necesidad racional del medio empleado para repeler o evitar el daño y que hace una falta de provocación de parte del que se defiende lo que hace la modificación de la LUC introduce dos cambios pero el que me importa es el que agrega digamos una descripción a que haya necesidad racional del medio empleado para repeler o evitar el daño ahí lo que dice la LUC lo que se agrega es que el medio se considerará racional cuando resulte ser una respuesta suficiente y adecuada a fin de conjurar el peligro derivado de la agresión sufrida cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende yo escuché un acto que ustedes hicieron con su lista en la cual habló Amadeo Tati y ponía dos ejemplos donde entendí que fueron anteriores a la LUC y por lo cual se justifica esta redacción que era un robo de una estación de servicio el dueño de la estación de servicio vivía al lado la persona se estaba yendo con el dinero sale el dueño le dispara lo mata y otra armado y que ya había amenazado que se estaba yendo con el dinero que se estaba yendo lo disparó por la espalda y después no no fue por la espalda no se estaban enfrentando se estaba yendo no fue por la espalda fue de frente pero se estaba yendo esa fue la o sea ya no existía la agresión en ese momento bueno el otro caso eso sí no existía la agresión a uno de los derechos seguía la agresión al otro de los derechos el otro caso que explicaba Otati era un ciudadano extranjero que se despierta le estaban robando el auto le estaban empujando el auto se estaban yendo en el auto la persona sale le dispara no sé si lo mata o lo hiere fueron dos casos donde lo mata perfecto dos asesinatos que se dieron no asesinatos homicidios homicidios que se dieron ustedes entendían que ahí debía aplicar la legítima defensa y que eso justifica este tipo de redacción para ustedes una persona que se está yendo con el patrimonio o sea donde ya no está en juego la vida pero sí los bienes materiales pueden justificar un homicidio sí señor correcto entienden que en ese caso la propiedad cuando haya riesgo para la vida claro cuando haya riesgo para la vida amplía amplía dos cosas primero no se defiende solo de la entrada para dentro de la casa sino que se puede defender la zona esa es la otra parte que la podemos hablar ahora pero un caso muy reciente vayamos a esto un caso muy reciente tema de Rivera que es el que quiero hablar primera modificación pero yo el que estaba preguntando era yo me empieza por otra parte usted empieza con el plato principal déjenme primero la entrada después tendremos el postre pero los que llegan en la mesa como nosotros volveremos arrendamientos en el postre pero entonces el tema central por supuesto lo que usted dice es el tema central es lo más importante la propiedad puede estar en determinado momento por encima de la vida y yo digo sí y voy a lamentablemente no lo quiero usar pero ese ejemplo es de mi vida de mi vida usted lleva 7 mil dólares en el bolsillo para pagar una dosis médica para una persona que sabe que con determinadas enfermedades cada dosis es de 7 mil de 8 mil dólares a usted le están robando no rapineando le están robando ese dinero pero en una punga usted no defiende ese capital que representa vida porque está precioso decir bienes materiales los bienes materiales representan muchas veces vida y eso es lo que la luz ahora le están robando la bicicleta vieja y usted le dispara la cabeza yo como fiscal le pido el procesamiento a esa persona la bicicleta vieja no pero el auto sí y ahí vienen entonces vamos a entenderlo vamos a entenderlo vamos a poner primero las situaciones extremas y después analizamos los medios situación extrema a mí me están rapineando no me están pungueando 7000 dólares que yo llevo para pagar una dosis de una enfermedad yo disparo pungueando que puede ni siquiera llegar a ser una rapiña no tiene por qué serlo un hurto común me mete la mano en el boicillo yo lo puedo disparar por la espalda pero déjeme déjeme explicarle ahora un poquito a mí usted ya me hizo la pregunta larga y yo lo escuché la pregunta es el delito la perdón el instituto de la legítima defensa admitía en el pasado la protección de otros bienes sí porque dice integridad física y otros derechos la propiedad es un derecho sí entonces la legítima defensa de la propiedad ya estaba en el código del 34 hace 100 años ¿qué sucede? la interpretación a favor muchas veces del delincuente que en los últimos años hemos venido sufriendo en todos lados llevaba a que cuando era de contenido matrimonial usted no tenía derecho a defenderse porque la defensa es defensa usted no le va a decir al chorro vamos a misa el domingo va a tener que ejercitar algún acto de violencia cuando lo están pungando en el ómnibus usted ejercita entonces déjeme terminar cuando llega a evaluar esos dos bienes hay que ver la propiedad qué valor tiene para esa persona que se está defendiendo eso no se diferencia en la luz no está marcada esa diferencia no está marcada nunca en el derecho y bien que hace el derecho porque eso lo tiene que ver el juez y el fiscal en caso a caso y lo que estaba pasando era que a usted no le gustaba como lo venían viendo los jueces y los fiscales porque eso como usted mismo dijo estaba establecido eventualmente un juez podía entender que aplicara la legítima defensa no lo hacían no lo hacían porque en derecho hay corrientes ideológicas filosóficas bueno usted lo que está poniendo aquí es que básicamente casi siempre el patrimonio termine primando y eventualmente se pueda cometer un homicidio para defender un bien patrimonial claro que sí no lo estoy estableciendo yo lo establece la luz y lo votamos no no por supuesto es lo que se está discutiendo y creo que este fue uno de los artículos que fue en este momento discutido pero en su momento ha venido con orientaciones ideológicas a ver si me entienden vamos a los medios ahora pero déjenme hablar alguna si me dejan hablar alguna los dos extremos una vez que no lo dejen hablar con todo lo que habla cuando viene el sentimiento pero mi amigo una vez que lo violen con todo lo que anda libre pero mi amigo déjenme hablar el caso extremo se los planteó y después vamos al del medio el caso de la defensa de mi patrimonio cuando representa vida para otro ser humano yo lo defiendo a ultranza estoy defendiendo el dinero con el que doy vida punto uno dijo que con la bicicleta vieja lo manda a prensa con la bicicleta yo con la bicicleta el otro día me consultaron como me robó uno la bordeadora que estaba saltando por el fondo y yo estaba con arma en la mano y dudé estuvo bien en dudar estuvo bien mi amigo en dudar porque no está los casos intermedios para eso le pagamos el sueldo a los fiscales y a los jueces cada caso intermedio se verá el hurto siempre es punible no, está el hurto de Bagatela está el hurto por hambre y yo que me consideran una persona severa con los delitos perdoné cantidad de gente cuando el hurto es bobo y es hurto sin embargo así que el auto le parece bien el auto me parece o sea auto vida ahí no y si el patrimonio de esa familia no es el auto es el vehículo sobre el cual trabaja todos los días y se lo están robando para que usted quede en Pampa y la Vía el otro día no fueron las características cuando se cita el ejemplo por eso me parece que el espíritu apunta a que el auto se puede defender casi que en cualquier circunstancia el espíritu no apunta a nada el espíritu deja todo abierto en la medida en que le estoy hablando de los casos extremos deja poco abierto porque justamente apunta sobre lo patrimonial de una manera muy clara ¿tampoco no le puede pegar una piña al que le está robando el auto? es lo mismo ahí va la racionalidad ahí va la racionalidad justamente no es lo mismo una piña que un balazo la piña es una agresión es una agresión o no el disparo de arma es una agresión la piña es una agresión no hacemos ninguna agresión pero el parazo de arma te mata la piña no te mata no necesariamente lo mata la ley habla de la necesidad racional es mucho más probable que un disparo pueda hacer se puso lindo porque todos hablamos a la vez no no está bien a ver si nos entendemos la piña es agredir la integridad física del delincuente el disparo totalmente de acuerdo el disparo es el extremo pero la piña es la agresión usted le puede pegar una piña o le puede pegar 78 piñas como le pegan a los que agarran robando sí está bien entonces cuidado mi amigo son las dos agresiones pero lo que pasa es que si justificamos el uso de un arma de fuego o de dispararle a alguien cuando ya no está en riesgo la vida de esa persona que se está defendiendo pero es que no tiene por qué estar en riesgo por un auto como dice usted esa es su interpretación tradicional solamente tiene que estar en riesgo mi vida para que yo me defienda de una violación cuando me están violando no está en riesgo no 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 me están hablando desde el sentido ustedes me hablan desde el sentido común y yo le hablo de los elementos jurídicos cuando la violan ¿está en riesgo su vida? no sí señor ¿cómo no va a estar en riesgo mi vida si me están violando? ¿cómo va a estar en riesgo su vida porque la estén violando? pero usted no sabe que una violación puede terminar en la muerte no se lo puedo decir yo a ver a ver una rapiña puede terminar en la muerte una violación puede terminar en la muerte un secuestro puede terminar ¿sabes lo que no puede terminar en la muerte? una fuga no puede terminar en una muerte si se está yendo el delincuente no va a terminar en una muerte una violación usted a priori no sabe porque no tiene la bola de cristal el código establece claramente que se defiende la integridad física escúcheme y otros derechos lo dice el código del 34 hace 100 años se interpretó que cuando no estaba en juego la vida pero cuando no estaba en juego la vida entonces no se podía agredir y la pregunta mía es cuando una mujer la están violando que no necesariamente es con esa violencia que creemos que se realiza una violación es por presiones de todo ¿cómo imagina usted una violación en su vida? a ver la violación tiene 20.000 graduaciones diferentes son todas violentas todas violentas todas pero hay algunas que no ponen en absoluto en riesgo la vida de la vida no le afectan la vida para siempre aunque no la maten me sigue queriendo marear por supuesto que le afecta la vida a mí me parece que está minimizando una violación ¿usted mata para defender a una mujer de una violación? ¿mataría? sí señor perfecto perfecto 10 puntos y eso ¿es la vida lo que está defendiendo o es la libertad sexual? eso no es un auto no, no, no la integridad de la persona pero la integridad no la física sino la integridad moral la física también la integridad moral bueno perfecto sostenga que las violaciones terminan todas en muerte integral de la persona la integridad a ver si podemos poner un manto de lógica en todo esto por favor hay violaciones a mis derechos que ponen en riesgo mi vida hay violaciones a mis derechos que no ponen en riesgo mi vida me están secuestrando a mi hijo ¿está en riesgo mi vida? no la de mi hijo sí espere un poquitito eventualmente ¿por qué? porque lo secuestran usted le pide el procesamiento por homicidio al secuestrador primero lo tiene que matar cuando está en riesgo la libertad de mi hijo yo tengo derecho a defender con violencia cuando está en riesgo la libertad sexual mía o de otra persona tengo derecho a defender con violencia y son derechos esos que no ponen en riesgo la vida en forma inmediata y ustedes me están discutiendo que solamente cuando la vida es puesta en riesgo hay el derecho a defenderse yo quiero preguntarle otra cosa antes que termine pero la va a dejar a la compañera con unas ganas de preguntarme no quiero preguntarle por el microtráfico ya no sé ni qué preguntarle porque estoy estoy gananadada microtráfico de drogas ¿tiene sentido a una persona que participa de una venta mínima de una sustancia o que la quiere meter en la cárcel para dársela a uno que está preso llevarla a las cárceles sabiendo que las cárceles son escuelas del delito hoy donde esa persona que de repente es primario que está simplemente por una manera de subsistir vendiendo una cantidad mínima de droga meterla en ese infierno para que salga peor ¿tiene sentido? esa norma no es de la LUC esa norma es de la ley original de superfacientes es de la época de la dictadura la toleró toda la democracia hasta hoy y hoy vuelve a surgir porque vuelve a reflotar esa norma la norma de ingresar a establecimientos carcelarios droga y punir por esa norma de 4 a 15 años o de 4 a 16 no me acuerdo está en la ley original está en la ley original ahora se le imputan a la LUC la norma estaba en la ley original sucede para esto no nos va a dar el tiempo de dar una explicación jurídica que la LUC agrega otro formato que es el vender droga en la casa habitación por agregar este otro formato revive una norma pero no 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 expresamente ya estaba vigente ya estaba por supuesto que vigente revive esa norma de la punición tema a discutir por supuesto en eso estoy de acuerdo pero no es la LUC la que lo formatea sino que viene y todo el mundo se cayó durante los últimos 40 años al respecto pero está de acuerdo que es muy discutible digamos estoy de acuerdo que es discutible no sé si muy discutible porque las cárceles que todos sabemos que entra droga que todos sabemos que hay corrupción en todos lados sin embargo tienen el problema ahora Radio está proponiendo una droga legal adentro de las cárceles yo no estoy de acuerdo pero lo entiendo lo entiendo porque la droga también dentro de las cárceles a pesar de ser ilegítima genera ciertos espacios pero déjeme terminar con la compañera tenemos que cerrar así que me echan en el momento de que la explica a ver déjeme el último speech la vida puede ser defendida con la vida la integridad sexual no la vida puede ser defendida con la vida del otro atacando la vida del otro la libertad común un secuestro puede ser defendido atacando la vida del otro así que en principio por lo menos lo que no digamos es que el código del 34 no habilitaba a matar no para defender la vida para defender otros derechos después discutimos si la propiedad metida eso no estaba en el código del 34 yo veo que usted me compara una violación con el robo de un auto y me quiero me vuelvo loca perfecto el robo del auto va preso la violación va preso y usted le compara la violación con el homicidio que es peor que es peor la violación o el homicidio complicó la vida para siempre que es peor la violación o el homicidio que es peor la violación o el homicidio las dos cosas son terribles bueno eso es una respuesta políticamente correcta no 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 es la realidad no es políticamente correcta las dos cosas son terribles cuánto marca el código para la violación y cuánto marca el código y yo coincido con lo que decía Nicolás que si está fugando una persona o sea ahí tampoco se justifica pegarle un tiro me está llevando el dinero con el que yo pago una dosis la vida no está en esa dosis hay que bueno pero no me quiera marear pero son cosas distintas usted no está comparando peras con manzanas no puede comparar un homicidio una violación con que se roben un auto y otro le puede decir que no puede comparar la libertad sexual con darle muerte al agresor yo tuve una mujer que le dio 45 puñaladas al agresor porque la quería violar y fue esculpada y yo participé en ese proceso y me pareció perfecto que se defendiera 45 hay que estar ahí hay que estar ahí bueno tenemos que irnos en su vida gracias por acompañarme gracias a ustedes vamos a actualizar los datos y el pronóstico del tiempo